En esta sesión, desarrollaremos el tema de sistemas de actuación eléctrica. Gran cantidad de sistemas automatizados en la industria tienen actuadores de control eléctricos. Es necesario evaluar sus características de funcionamiento, ventajas y desventajas antes de implementarlos. Entre los dispositivos de accionamiento eléctrico encontramos los de conmutación, los del tipo solenoide y los tipo motrices. Entre los dispositivos de conmutación encontraremos a los relevadores, a los interruptores de estado sólido, como el diodo, el tiristor y el transistor. Estos se aplican, por ejemplo, para el apagado de encendido de un calentador. Otros dispositivos tipo solenoide podemos encontrar a las válvulas hidráulicas o neumáticas operadas por solenoides. Aplicaciones de estas es para regular el flujo hidráulico o neumático. Finalmente, en los sistemas motrices podremos encontrar a los motores de corriente directa o a los motores de corriente alterna. Esto se utiliza para producir una rotación. El relevador eléctrico es un interruptor mecánico utilizado como actuador en sistemas de control. Es un interruptor operado eléctricamente. Cuando hay un cambio de corriente en un circuito, este hace que circule o no una corriente en otro circuito. Cuando fluye corriente a través del solenoide, se produce un campo magnético que atrae la armadura metálica, mueve la varilla de empuje, cierra los contactos del interruptor NO, normalmente abierto, y abre los contactos del interruptor NC, normalmente cerrado. Podemos apreciar en la figura el esquema real y el circuito donde se usa el relevador para producir dicho efecto de producción de campo magnético. Otro dispositivo de actuación es el diodo. El diodo solo da paso a la corriente cuando su polarización es en directa, cuando el ánodo es positivo respecto al cátodo. Si el diodo tiene una polarización en inversa suficiente, es decir, un voltaje muy alto, causaría una ruptura. Si a un diodo se le aplica un voltaje alterno, se conecta con polarización en directa y se desconecta en polarización en inversa. Entonces, el circuito solo enciende para la mitad del ciclo positivo. En la figura podemos apreciar la curva característica de un diodo, donde tiene su región de polarización en directa y su región de polarización inversa. También podemos observar el símbolo del diodo, la cual tiene dos partes, el ánodo y el cátodo. En la figura de la derecha podemos observar la señal de entrada, que es una señal alterna sinusoidal, y a la salida podríamos obtener una señal donde solamente se encienden en los semiciclos positivos. Otro ejemplo de actuador es el motor de corriente directa. Este se utiliza como un elemento de control final en los sistemas de control por posición o de velocidad. Los motores de corriente directa los podemos encontrar con escobillas y sin escobillas. Según su conexionado del bobinado de campo, tendrá conexiones en serie, en paralelo, compuesto o con excitación independiente. Estos cuatro tipos de motores de corriente directa los podemos ver en la figura. Adicionalmente, podemos ver la característica par velocidad que tiene este tipo de motores. Los motores de corriente alternas son otro ejemplo de los actuadores. Estos motores se pueden clasificar en monofásicos y polifásicos. También se pueden subdividir en motores de inducción y motores síncronos. En la figura A podemos apreciar un motor monofásico. Estos tienen la característica de tener requerimientos de potencia baja. En la figura B podemos ver un motor de inducción polifásico. Estos usan potencias más altas. Y en la figura C podemos ver un motor síncrono. Sin embargo, los motores de inducción son más económicos que los motores síncronos y por tanto son más utilizados para este control. Para la selección de un motor hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Uno es el acoplamiento de inercia. Para la transferencia de máxima potencia, el momento de inercia del motor debe acoplarse con el de la carga. El par para obtener una aceleración, donde se minimizará y este es útil para el posicionamiento rápido. Dos, el requerimiento del par. Al incrementarse la velocidad angular, disminuye la capacidad del motor para que entregue par mecánico. Si se requieren velocidades y pares mayores, se necesita elegir un motor más potente. Tres, el requerimiento de potencia. El motor debe estar apto para correr a la máxima velocidad requerida sin calentamiento excesivo. La potencia P, total, es la suma de la potencia requerida para superar la fricción y la que se necesita para la carga. Veamos algunas cuestiones prácticas relacionadas a los actuadores. Un servomotor es un dispositivo en el que se regula la variable de posición con dispositivos de retroalimentación. Por ejemplo, para la aplicación de control de potencia en las centrales hidroeléctricas, los álabes del rodete de una turbina hidráulica giran alrededor de su eje, accionados por bielas articuladas controladas por un servomotor hidráulico. Gracias a estos servomotores podemos hacer la regulación de potencia de estas turbinas y, por tanto, poder suministrar mayor o menor potencia en una central eléctrica. Conclusiones sobre el tema tratado. Los actuadores eléctricos pueden ser de varios tipos, mecánicos, de estado sólido o máquinas rotativas. La selección de los actuadores dependen del tipo de aplicación y requerimientos del sistema como velocidad, par mecánico o posición. La selección se basará en economía, espacio, nivel de precisión, entre otros factores.